Dani, la verdad, quiero que me ayudes a contar a la gente esta situación que viven con tu nene. Daniel Miralles es padre de un nene, un chiquito, 10 años, que espera un trasplante, una donación, una donación para un trasplante de corazón. La importancia, esto decimos por ahí cuando nos toca más de cerca, nos damos cuenta del problema, que es que no donemos órganos, ¿no? Bueno, Daniel Negro Velázquez, saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Negro? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, mirá, estamos acá con Iker. Iker, Iker se llama nene, ¿no? Iker. Sí, 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 Iker. Iker tiene una, desde que nació una cardiopatía de base, donde, bueno, vivió nueve años con su corazón dilatado, y bueno, ya llegó un momento que su corazón no empezó a funcionar bien, y bueno, llegamos hasta el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde lo que yo necesito es un trasplante de corazón urgente. Dani, ustedes son de acá de Santa Fe, digo, hay muchos que ahora están escuchando vos. Claro. ¿De dónde viven ustedes, Dani, los Miralles? ¿Dónde viven? Del Barça Martín. Y ahí vemos imágenes del pequeño Iker, que bueno, que ahora se encuentra en esta situación, y muchas veces hablamos de un montón de hechos que tenemos, decimos, qué hay que juntar, qué hay que poner, y en estos casos la verdad que es, lo único que podemos hacer es concientizar, porque no hay una salida, no es Dani un padre que necesita este corazón para su hijo, puede, ahora con un oyente, con alguien que nos esté escuchando, recibir un corazón. Es, digo, la idea de concientizar la importancia de donar, me imagino un poco esta cruzada que estamos llevando adelante, ¿no? Sí, exactamente. Lo que yo necesito, y le pido a la gente que consentice lo que es donar los órganos pediátricos, sé que es duro para muchos padres que pierden a su hijo chiquitito, es durísimo, pero que, por favor, que se consentice la gente que donar los órganos pediátricos es importantísimo para muchos chicos, que les salvan la vida a muchísimos chicos, que están esperando una nueva vida, un nuevo estilo de vida para ellos, como necesita Iker, que necesita su corazoncito para poder vivir, para poder tener una vida con sus amigos, como la tenía antes. Voy viendo imágenes de Iker que hoy está a la espera en la cama. Perdoname el término, digo, ¿hasta dónde pudo estirar su vida normalizada, para decirle alguna de esto, de si vos jugar con sus amiguitos, ir tranquilo a la escuela? ¿Hasta qué tiempo lo pudo llevar adelante el pequeño Iker? Hasta hace cuatro meses atrás, cinco meses atrás, más o menos él estuvo más o menos bien, después él se empezó a descompensar, tenía como una especie de insuficiencia, estuvo internado en el sanatorio Varay, después lo trasladaron al Sagrado Corazón, de ahí nos trasladaron a Rosario, al sanatorio de niños, y bueno, como no tenían nada para hacer, por el tema del caso de él, que me dijeron que él sí o sí ya necesitaba un trasplante de corazón para vivir, nos trasladaron acá al Hospital Italiano de Buenos Aires. Y acá estamos esperando que sea ese corazón. A la espera, digo, me voy a esa lista de la que hablamos cuando hablamos de este tipo de casos, no sé, te muestra una lista, Iker está ahí a la espera, y por delante de Iker, ¿quién está? ¿O Iker es primero en un caso como esto? La verdad, del INCUCAI me dijeron que está en emergencia nacional, pero la verdad que no sé en qué posición estaba, pero me dijeron que estaba en emergencia nacional, pero bueno, seguimos a la espera de ese corazón y pedimos, por favor, como digo, un milagro, que Iker pueda tener ese corazoncito y que pueda salir adelante, porque la verdad que es mi único hijo y es por lo que lucho para que él pueda vivir. Seguro, seguro. Y le pido a toda la gente, a todos los padres, que sé que es duro perder un chiquito, pero por favor, pido que se concientice la gente y que pueda donar, vos, Ricardo, que es importante para mucha gente, para muchos chiquitos que le necesitan. Digo, esta cruzada vos como papá, porque la verdad, tu cruzada, tu testimonio, que avancemos en esto, mañana me puede servir a mí. Digo, tu hijo ya está en esa situación, la cruzada, si yo decido, porque vos mismo lo decís, es difícil para un padre, porque me decís, bueno, donar órgano, sí, soy donante, y no pensamos en nuestro hijo, no, mi hijo no, mi hijo no. Porque para la salida de Iker, como siempre digo, primero tiene que pasar una desgracia con otro. La verdad, sí, 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 es así. Lamentablemente, esta espera es así, lamentablemente se tiene que ir una vida, una vida pequeña para que renazca en otro, renazca otra vida. Pero sé que es muy difícil, como te digo, es muy difícil. Yo entiendo esa familia que quizás a veces dice, no, no quiero, no quiero donar, pero lo que no sabe lo importantísimo que es dar vida, porque también esa vida que se va, revive en otra. Y también es importantísimo eso. Dani, es durísimo escucharte. Te digo algo, batalla que se pierde de entrada es una batalla que no se da, así que entiendo y con la fuerza de un padre que va para adelante, te felicito por eso, porque vos por ahí podés estar abriendo el camino a soluciones futuras, y ahora le espera a Iker que tiene que esperar un corazón con compatibilidades y que sea también de un menor. En edades vos debés estar más empapado, uno no conoce tanto, más o menos de qué edad tiene que ser el corazón, un nene de qué edad. De casi la edad de él, 10 años, 11 más o menos, pero tiene que coincidir con lo que son más o menos los kilos, y más o menos el tórax, la medida del tórax, tiene que coincidir con las medidas. Bueno, y ahí tú cruzás, en el italiano se quedan allá, no es por un tiempo, es sí o sí quedarse a la espera de ese corazón. Sí, 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 es quedarnos a esperar y que sea el milagro de ese corazón. Y cómo haces mientras tanto acá, no sé, para ver dónde acompañamos, con tu trabajo, con tu familia, cómo te plantás para quedarte, vayas a ver cuánto tiempo, a la espera de un milagro, obviamente, a la espera de ese milagro que ojalá se dé, cómo haces acá en Santa Fe. Sí, yo estoy sin trabajar ahora, pero estoy en una casita que se llama la casita Ronnie Arnold Donald, que está a unos metros de lo que es el hospital italiano. Estoy con mi pareja, que me está ayudando porque la madre de Isher falleció hace dos años, y mi pareja me está ayudando muchísimo con él, la verdad que es muy importante la puerta de ella porque la verdad que si no me tuviera esa puerta, no sé qué haría solo. La verdad que es muy difícil, es muy difícil ver a mi hijo sufrir como sufre día a día. Ahí vemos la foto de Iker, obviamente, la verdad, en Instagram pueden ver esto, decimos, arroba, un corazón para Iker, un corazón para Iker, guíame, hay cosas que nosotros no podemos hacer más que visibilizarlo, ¿en qué se te puede ayudar? ¿Qué necesitás allá en Buenos Aires, en el italiano, por todo este tiempo? La verdad que necesito una oración, la verdad que mi idea era que se concientice, que se pueda llegar a todos los medios, posible, y que por favor que la gente entienda que aunque sea duro, como te digo, necesitamos ese corazoncito para que Iker vuelva a vivir. Quiero que Iker vuelva a ser el que era antes, quiero que disfrutar con él mi vida, disfrutarlo a pleno, que él esté bien, que pueda jugar, que pueda vivir como un chico normal. Ojalá, ojalá Dios te escuche, Dios nos escuche. Te veía ahí jugando, hay una imagen, corriendo ahí en el parque, ¿qué le gusta hacer ahí? Que lo veo hincha de River también ahí con la banda. Sí, 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 hincha de River. Y a él le gusta jugar mucho, le gusta correr, él me pide jugar a la pelota, cosa que él no podía, porque su limitación con su cardiopatía no podía. No puede. Así que bueno, él necesita esa nueva vida para poder finalmente hacer lo que a él le gusta, que es divertirse y jugar con su amiguito, con sus compañeros, porque él se sentía limitado de no poder hacer educación jurídica en la escuela, y se sentía más de sustrado, y eso es lo que a uno lo pone mal. Dani, te digo, con un montón que van escribiendo, un saludo para ese papá, me gustaría dar un abrazo de papá negro, bueno, me hacía llorar, imagino que debe ser por todos lados estas palabras que nos dice la gente. Vamos a estar todos esperando esa buena noticia, Dani. Vamos a estar ahí, estamos acá, vos nos llamás, lo que podamos ayudar, lo que podamos acompañarte, lo que podamos hacer, sin duda, bueno, estamos al habla. Ni dudes de eso, ni dudes. Bueno, muchísimas gracias. Le agradezco la difusión, le agradezco los pocos minutos, esos minutos que me dan ustedes, le agradezco un montón. Bueno, muchísimas gracias de todo corazón, y que Dios los bendiga a todos, y que llegue ese corazón para ellos. Muchas gracias. Que llegue, que llegue, que llegue, Dani, que llegue, que llegue. Abrazo grande. Abrazo. Un saludo para Iker, para todos los santofesinos. Gracias. Gracias. Un saludo para Iker. Gracias.